...discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas, la mayoría. Solamente que temble temor a Dios, y a mí en todo caso también un poquito. Voy a llenar toda la pared, todo el cuarto con fotos de Wanda, y Zaira le pesa a quien le pesa. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa. Pimbollo, mi turín, chiquitito, mi turín, rote de mañana. ¿Tengo el corazón con agujerito? ¿Estás serio? En la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. ¡Oh, no, 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 no. ¿Eso humano tiene amor? Sí, claro que sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Bésame, Johnny. Bésame como nunca antes me han besado. No me preguntes, solo soy una chica. Gracias, barba, gracias, gracias, gracias. I laugh at your pain. Takuna Matata. Una forma de ser.